Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en su teología y estamos entonces encaminados a conocer y a profundizar cada vez más esta hermosa teología. Nosotros hoy queremos entrar en este capítulo 13, estamos estudiando la repartición de la tierra. Desde los versículos 24 al 28, nosotros habíamos estudiado, estábamos mirando y estábamos explicando un poco cada una de estas ciudades o de lo que estaba en ese momento en una forma muy general indicando cuál era la heredad de cada uno de estos pueblos. La primera que estuvimos mirando desde el versículo 15, la tribu de Rubén, lo que ellos habían heredado. Entonces Moisés ya había dado una parte a los clanes de la tribu de los Rubénitas. Pero no, 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 no. Y terminado, había concluido su propia vida sin antes haber por lo menos cumplido una partecita de lo que el Señor ya le había ordenado, lo que Dios le había pedido al inicio se cumple también en su vida porque Moisés no entrará a la tierra prometida. Pero ya antes le deja a la tribu de Rubén, luego justamente a la tribu de Gad y luego a la mitad de la tribu de Malmasés. Son tres de ellos que reciben la herencia de la parte de la Transjordania y los otros después recibirán de manos de Josué, la Cisjordania. Es muy interesante, ¿verdad? Estuvimos mirando entonces la tribu de Rubén. Ahora vamos a mirar la tribu de Gad. Va desde el versículo 24 hasta el versículo 28 y nos dice lo siguiente. Moisés también había dado una parte a los clanes de los Gaditas. Su territorio comprende Yasen, todas las ciudades de Galahad y la mitad del país de los Samonitas, hasta Arroer, que está enfrente de Rambá. Además, desde Hezbón hasta Ramat, Hamishpá y Betonín, y desde Mahanaín hasta el territorio de Lo Debar. Y en el valle Bet-Harán, Bet-Minrá, Sukkot y Zafón, el resto del reino de Sijón, rey de Jezbón, y el lado oriental del Jordán, hasta el extremo del mar de Genésaret. Bueno, eso es lo que tenemos por escrito aquí entonces con respecto a la herencia, la heredad que recibe la tribu de Gad. Y vamos a ir mirando cada uno de estos puntos, qué significan como límites. No nos olvidemos que ya hemos dicho al inicio de este programa, de este curso bíblico del día de hoy, que lo importante que se quiere subrayar es que Moisés, Moisés mismo ya había comenzado con la repartición de esta heredad. Entonces, en el versículo 24 hay una repetición de los beneficiados. Resulta un poco extraña, ¿verdad? Porque se vuelve a repetir, se vuelve a repetir Moisés también, ¿viste? Ya habíamos una parte de los clanes de los gaditas. Bueno, entonces después vuelve a continuar. Luego también tenemos así, según este autor y este estudioso Simons, él dice que la descripción consta de una enumeración de los distritos gaditas, lo que estamos encontrando aquí, enumeración de estos distritos. Luego una lista de ciudades a la que podrían añadirse también algunos nombres. que aparece en el libro de los números. Vamos a mirar un poco entonces este libro de los números, donde nosotros ya tenemos esta enumeración. En el capítulo 32, desde el 34 al 36, dice así. Los gaditas reedificaron sus ciudades fortificadas de Dibom, Atarot, Arroer, Atarot-Sofán, Yázer, Yoboa, Bet-Minra y Bet-Haran, e hicieron corrales para el ganado. Bueno, esto es entonces lo que recibieron los de la tribu de Gad. Y también luego te pone los de la tribu de los rubenitas, los rubenitas también. Nosotros vamos ahora a mirar los de la tribu de Gad, que ya aparece también aquí entonces, como decíamos, en el libro de los números. Entonces, estos nombres también podrían añadirse, decíamos. Luego tenemos también un apéndice en forma de aposición. Luego una referencia a la frontera occidental ampliada posteriormente. En los versículos 27 encontramos esto. Entonces, ahí nos dice. Y en el valle Bet-Haran, Bet-Minra, Sukkot y Zafón, el resto del reino de Sihón, rey de Hezbón, y el lado oriental del Jordán, hasta el extremo del mar de Genésaren. Bueno, vamos a mirar entonces el versículo 25. Dice, el territorio de Gad está compuesto por los siguientes distritos. Yázer, la ciudad es de Galahad, la mitad del territorio, Amonita, desde Arroer frente a Rabá. Yázer, ¿qué es Yázer esta ciudad? Es nombre de región que encontramos nosotros aquí entonces. Aretz, Yázer, Aretz o Eretz, ¿verdad? Yázer. Volvemos enseguida nosotros con más en el Antiguo Testamento. Francisco y Benedicto han afrontado casi a la vez la cuestión del matrimonio entre personas homosexuales. El papa en el avión de regreso de Eslovaquia sostuvo las leyes civiles sobre uniones gay, pero aclaró que el matrimonio es entre hombre y mujer. Estas son leyes que cercan de ayudar a la situación de tanta gente en una orientación sessual diversa. Y es importante que se ayude la gente a esto, pero sin imponer cosas que, por su naturaleza, ni en la iglesia no van. También Benedicto XVI acaba de afrontar el matrimonio entre personas homosexuales. Lo hace desde una perspectiva complementaria, con este texto profundo y razonado, difícil de resumir en un titular. Lo ha escrito en abril y abre este libro con una recopilación de sus discursos sobre Europa que se publica ahora en Italia. El papa emérito no se detiene en los elementos morales del matrimonio homosexual, sino en las consecuencias antropológicas. Dice que hasta ahora todas las culturas consideraban obvio que la unión del hombre y la mujer servía a la transmisión de la vida y que esta certeza se alteró con la llegada de la píldora, pues separó la fecundidad de la sexualidad y se equipararon todas las formas de sexualidad. Según Benedicto, separándolas, la persona se convierte en un producto planificado y deja de ser un don. Y todo lo que se produce también puede destruirse. Benedicto XVI dice que la pregunta de fondo que plantea el matrimonio homosexual es ¿Quién es el ser humano? Es decir, si el ser humano es un don de Dios o un producto que otras personas confeccionan. Concluye recordando que igual que el ecologismo reconoce que la naturaleza marca un límite que no podemos ignorar impunemente, el hombre también posee una naturaleza que le ha sido dada y negarla conduce a la autodestrucción. Tras el ángelus del domingo, el Papa rezó por las víctimas de las inundaciones en Hidalgo, México, que causaron la muerte de 17 personas tras dejar un hospital sin suministro eléctrico. El Papa también rezó por las personas injustamente retenidas en países extranjeros. Aunque no los mencionó, quizás se refería a las 43.000 personas actualmente retenidas en el noroeste de Siria sin un proceso. A continuación recordó que se cumplen 175 años en la Virgen María en La Salette, Francia. En aquella ciudad, la Virgen se apareció llorando ante dos niños. Las lágrimas de María hacen pensar a aquellas de Jesús en Jerusalén y a su angustia en el Getsemane. Son un reflexo del dolor de Cristo por nuestros pecados y un apelo siempre actual a confiarse a la misericordia de Dios. El Papa se mostró de buen humor y con mucha energía, a pesar de que no ha tenido ni un día libre desde que el miércoles regresó de Hungría y Eslovaquia. Lo mejor de los números es que hablan por sí solos y nunca mienten. Por eso el Vaticano tiene su propia Oficina Central Estadística que se encarga de elaborar las tendencias numéricas siempre cambiantes de la Iglesia Católica en el mundo. Esta oficina publica periódicamente análisis estadísticos de la situación de los católicos en el mundo. Y como el Vaticano es muy elegante, lo titula en latín Anuarium Statisticum Ecclesiae. Según la edición de 2021, actualmente hay 1.345 millones de católicos en el mundo, lo que supone 16 millones más que el año pasado. Significa que los católicos son algo menos del 18% de la población total del globo. Y es que no interesan las cifras, sino lo que las cifras revelan sobre las tendencias mundiales y los cambios continentales, lo que nos dicen sobre dónde y por qué la Iglesia está creciendo o disminuyendo. Por ejemplo, no es una sorpresa ver que en África, donde la Iglesia es más joven y dinámica, el número de católicos ha aumentado casi un 3,5% desde el año pasado. Lo mismo puede decirse de Asia y Oceanía, donde fueron bautizadas un 1% más de personas que el año pasado. En las Américas, donde 6 de cada 10 personas son católicas, esa cifra es ligeramente inferior al 1%. Los números dicen que hay menos católicos en Europa, pero que no baja de forma drástica. Se confirma que al viejo continente empieza a pesarle la edad. Entre las causas está el descenso de la natalidad, la menor presencia de la religión, la expansión de una sociedad postcristiana o la disminución de personas practicantes y de vocaciones religiosas. Por otro lado, en Estados Unidos, la Iglesia Católica sigue siendo más grande que cualquier otra institución religiosa. Según el Pure Research Center, hay más de 50 millones de adultos católicos en este país y son una quinta parte de la población adulta. Pero, ¿cuál es el número más importante? Les aconsejo que busquen el de católicos practicantes, porque de ahí dependen los potenciales sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos del futuro. Se puede decir que hay una tendencia general al alza en el número de vocaciones al sacerdocio, pero con enormes disparidades globales a favor de África y de Asia. Estas son las cifras. 414.336 sacerdotes en el mundo. En África, un 3,45% más. En Asia, un 2,91% más. En América, un 0,5% menos. Y en Europa, un 1,5% menos. Aunque las estadísticas confirman que menos jóvenes quieren entrar en el seminario en Asia, este continente sigue teniendo el mayor número de quienes se están preparando para ser sacerdotes, más del doble que en Europa, por ejemplo. También aquí, África es la excepción. Allí hay más jóvenes que eligen entrar en el seminario que en cualquier otra parte del mundo. Por eso, el Papa Francisco sigue pidiendo volver la mirada hacia África. Allí inauguró en 2015 el Jubileo de la Misericordia. Fue en Bangui, capital de la República Centroafricana. Bangui, de Villeviene, la capital espiritual de la freguera por la misericordia del Padre. Por supuesto que los números no mienten, pero hay que interpretarlos. Y hay que tener cuidado. Aunque nos van a dar una idea de cómo está cambiando la Iglesia, jamás podrán reflejar la vitalidad que motiva a sus miembros ni mostrar la esencia de lo que significa ser católico. Quizá es que la fe es un concepto infinito que no puede contenerse en ningún número. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe e Antiguo Testamento. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre derramado por todos ustedes. Ñan de Yar Añe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036 Tu amor me envuelve Está en el aire y en el viento Nada me aleja de él Ni el más crudo invierno Tu amor como flecha Nos pasa el techo de mis cielos Ilumina mis bosques Y le da colores nuevos Me amas con locura Y no lo entiendo Tú eres grande Y yo tan pequeño Soy feliz Porque me amas Porque yo no hice nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz Porque me amas Porque yo no hice nada Para que esto suceda Tú primero me amas Me amas Me amas Me amas Tu amor es como el beso De una madre dulce y buena Que renueva mis fuerzas En mis cansados vuelos Tu amor me calienta Tu amor me calienta Es abrazo fuerte y tierno Que me cuida y protege Me abriga en el silencio Tu amor cuando caigo me levanta No me juzga Es fiel y eterno Soy feliz Soy feliz Porque me amas Porque yo no hice nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz Porque me amas Porque yo no hice nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz Yo de amor también me muero Y mi vida te la entrego Y quiero de tu amor Cantar al mundo Dar mi vida por ello Oh, 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 oh Dar mi vida Mi vida por ello Soy feliz Porque me amas Porque yo no hice nada Para que esto suceda Tú primero me amas Soy feliz Porque me amas Porque yo no hice nada Para que esto suceda Tú primero me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Tú primero me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas Tú primero me amas Tú primero me amas Queridos amigos, seguimos nosotros con nuestra reflexión en el Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué, con la heredad que corresponde a la tribu de Gad. Estábamos mirando Yazan, este nombre de la región. Eretz Yázer, y aquí aparece el nombre de la ciudad principal. Se la menciona en los oráculos contra Moab. La localización de esta ciudad es discutida también. Es decir, la llena Pisa Pisa, a pesar de que han dedicado la vida los arqueólogos, se dan cuenta que estudiar en la Biblia no es tan fácil como muchas veces esa secta. Y porque reciben, dicen, una luz especial, ¿verdad? Y de arriba a cualquiera va. O inventa. Es indio. Puente yo ir. Bueno, en fin. Entonces, aquí esta localización de la ciudad es bien discutida, pero tiene bastantes probabilidades la propuesta de, por ejemplo, este gran estudioso Abel, ¿verdad? Y también de Bo, este también es otro, uno de los grandes estudiosos en el aspecto de la arqueología, que la buscan ellos y dicen que podría ser en Gerbet y Azir, donde de Bo encontró buenas pruebas también de la cerámica, es decir, de la población, ¿verdad?, que van quedando. Tendríamos que después hacer un estudio también muy lindo del aspecto de la arqueología. La arqueología te va haciendo la selección de todo lo que se va encontrando, de los restos, de los utensilios. Por ejemplo, la cerámica, ellos así, ellos te van haciendo la datación de acuerdo a lo que van encontrando. Aquí nosotros vamos a hablar de las ciudades de Galán. Sobre la región, nosotros encontramos la lista de ciudades que se puede elaborar a partir de algunos textos bíblicos y también de algunos textos extra bíblicos. El texto extra bíblico en realidad es un texto, ¿verdad? Y de los textos bíblicos tenemos cuatro textos. Desde números 32.3. Entonces aquí tenemos Luego en el libro también de los números de los capítulos 32, pero desde el versículo 34 al 38, aparece Luego el tercero de los textos que tenemos es en Isaías. Los capítulos, ¿verdad? Entonces todo esto va apareciendo también en estos textos, ¿verdad? Estábamos leyendo de Isaías. También con el profeta Jeremías también aparece un cuarto texto, capítulo 48, que nos habla de Nebo, Bueno, estos son entonces, ¿verdad? Los que aparecen con el profeta Jeremías en el capítulo 48. Y luego tenemos también lo que decíamos ese único en la lista, uno extra bíblico. Lo extra bíblico quiere decir un documento que no es documento de la Biblia, sino que es un documento, digamos así, de la historia de los pueblos, que es la estela justamente de la Biblia, que es la estela justamente de Mesha. Ahora, estas listas habría que completarlas con otros nombres. Ramot de Galahad, por ejemplo, ¿verdad? Que era capital de distrito con Salomón. Eso nosotros lo encontramos en el primer libro de los reyes. Lugar de frecuentes enfrentamientos con los sirios, donde un discípulo de Eliseo también unje rey a Yehú. Luego, Yavés de Galahad, tan vinculada a los benjaminitas y consiguientemente a Saúl. Roguelín también aparece, lugar de residencia del anciano. Y Rico Barsilay, que apoyó a David durante la revuelta de Absalom. Entonces, es interesante, ¿verdad? Cómo estos se van uniendo, se van repitiendo. Algunos faltan, algunos nombres. Otros también nos van ayudando a encontrar otros nombres que en algún texto no se encuentran. Sin embargo, en este texto, Galahad no puede tener un sentido tan extenso. Parte de esas ciudades y territorios han sido ya atribuidos a la tribu de Rubén. Es posible que aquí se refiera a un área pequeña por encima de Yaya. Obed propone cambiar ligeramente el texto leyendo. Y todas las ciudades de Media Galahad hasta la tierra de los amonitas. Eso es lo que se propone, ¿verdad? Entonces, pero siempre dentro de los estudios que hacen estos que dedican su estudio de una manera impresionante, ¿verdad? La dedican toda la vida mirando, entendiendo, comparando, visitando. Sobre todo el aspecto arqueológico. Nosotros sabemos que no es aquí teoría, puente, y no. Sobre lugares concretos. Ahí, con la palita, ahí con todo lo necesario. El piquito, el martillito, eso. Y van, van, sacando, mirando, y luego lo van aplicando también a ese estudio maravilloso, excepcional. Luego tenemos aquí otra expresión. La mitad del territorio amonita, nos dice aquí el texto. Según el anónimo rey amonita, que discute con Jefté, el territorio de los amonitas se extendía desde el Arnón hasta Yabok y el Jordán. En Jueces 11.3 encontramos esto. Jefté le responde que desde el Arnón hasta el Yabok y desde el desierto hasta el Jordán era demarcación de los amorreos. Si nos atenemos a otros datos bíblicos, ninguno de los dos lleva razón, ninguno de ellos. El rey amonita amplía mucho sus territorios, olvidando que gran parte de ellos se las arrebató ante Sijón. Jefté le relega prácticamente a la franja limítrofe con el distrito. En realidad, después del establecimiento o expansión del reino de Sijón, el territorio de los amonitas quedó reducido a las fuentes y curso alto de Yabok. Entonces te va describiendo y te va poniendo dentro de los límites, con el desierto como límite oriental y la arroer frente a Rabá como límite también occidental. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe Dominica. La iglesia pedagógicamente nos presenta tres lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe Responde a Tus Preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe Dominica. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nyan de Yarañee ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom, con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6 y 30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Nyan de Yarañee les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Nyan de Yarañee en Antiguo Testamento y estamos mirando este texto tan interesante, ¿verdad?, de Josué. Algunas veces estos textos y estos capítulos son un poco más pesados en nuestro estudio bíblico, pero queremos mirar justamente, ¿por qué? Porque aquí nosotros estamos entendiendo que toda la cuestión que está transmitiendo el Autor Sagrado a través de los límites, está queriendo decir, el Señor verdaderamente nos dio una cosa concreta. No es simplemente la tierra prometida, ¿verdad?, sino que después te va describiendo esto y esto, con estos lugares y dónde está, dónde se encuentra. Entonces, también desde ahí uno va estudiando y va queriendo entender. Y luego, el aspecto también histórico, porque nosotros sabemos que es una historia de salvación. No es así como se encuentra, ciertamente, y muchas cosas son bastante complicadas y difíciles, porque nosotros sabemos que es un libro religioso. Y al ser un libro religioso, detrás de esto hay mucha historia religiosa también. Ahora, nosotros hablábamos en este tema tan interesante del capítulo 13, donde se habla de la herencia, la heredad de la tribu de Gá. Hablamos de la localización de Arroer, porque esto aparece tantas veces, Arroer, es desconocida. Imagínense, y tantas veces hablamos y hablamos. Entonces, ¿qué será esto? ¿Existía o no existía? ¿Se perdió? ¿Se destruyó? ¿Los arqueólogos nos llegan a encontrar? Es desconocida totalmente, ¿verdad? Pero frente a Rabá debe entenderse como al oeste de Rabá. ¿Por dónde corre entonces la línea que divide el territorio en dos mitades? ¿En dirección nor-sur o en dirección este-oeste? Por lo que sigue, queda claro que se trata de nor-sur. La mitad oriental, dice, seguiría siendo de los samonitas, mientras la occidental es la adjudicada a la tribu de Gat. Entonces, es entre oriente, ¿verdad? Oriente y occidente. ¿Cómo se dice? Ahora en el versículo 26 también, cuando aparece aquí, y además, desde Hezbón hasta Ramat Hamishpá y Betonín, y desde Mahanaín hasta el territorio de Lodepar. Cuatro distritos de Gat, cuatro distritos de Gat. Entonces, de Hezbón a Ramat Mishpé y Betonín. El autor y estudioso, Noth, sugiere que estos tres nombres constituyen una frontera, en realidad, norte-sur, entre Rubén y Gat, que ha sido añadida al texto primitivo, posiblemente, según este estudioso. Otro estudioso también, Mitzman, lo rechaza por especulativo. Es decir, es muy difícil, ¿verdad? Eso es solamente una especulación, uno yo pienso que podría ser, ¿verdad? Otro autor, Otosón, que las considera simplemente ciudades a lo largo de una importancia vía de comunicación. Para Woods, sin embargo, Gesmón y Betonín fueron añadidas para justificar las pretensiones territoriales más amplias de Gat. Entonces, como ese deseo de tener algo más, entonces, como que se va abriendo. Ahora, Hezbón. Nosotros, aquí es considerada Hezbón como perteneciente a la tribu de Gat. Es interesante, aquí entra entonces perteneciente a la tribu de Gat. Ramón Mispe, localización también desconocida. Ramón Mispe. Noz y Jesse propusieron Irbet es Sire, unos 15 kilómetros al norte de Hezbón. Ahora, Irbet el Cara. Otosón dice, cualquier intento de identificación es conjetural, conjetural. O sea, para él es imposible llegar, ¿verdad? Ubicarlo. Es conjetural, conjetura simplemente. También Debo piensa que el nombre puede ser relacionado con Mishpá, del libro de los jueces, Mishpá, Mishpe Gilad, de lo que nosotros podemos entender en el libro también de los jueces, ¿verdad? En el capítulo 10, 17. El otro lugar que aquí nos señala este capítulo es Betonín. Betonín. Generalmente se acepta Jirbet Bané, a unos 5 kilómetros al suroeste de Essal. Luego tenemos también la ciudad de Mahanaín. Los castros, quiere decir eso, los castros. Según Génesis 32, 2 y 3, recibe este nombre, porque Jacob se encontró allí con unos mensajeros de Dios. También podría explicarse, porque allí dividió sus posesiones en dos campamentos. Mahanaín. Por miedo a Essal. En el versículo 32, 23 al 24, se deduce que estaba junto a Yabok. En la vertiente norte, debía de ser un sitio muy seguro, porque allí estableció Abner a Ishbaal como rey después de su muerte. Y entonces, rey después de la muerte de Saúl. Y entonces, como un lugar bien protegido, decíamos. Y allí se establecerá David durante la revuelta también de Absalom. En tiempos de Salomón, fue la capital del distrito séptimo. Poco después fue destruida por el faraón Sisak durante su campaña del 926 a.C. aproximadamente. Entonces, todo nos está ubicando y nos está diciendo esa posición, ese lugar donde nosotros estamos históricamente, mirando su contexto histórico. Con esto, de cierta manera, nosotros estamos diciendo lo que en la Biblia encontramos es una cuestión también histórica. Ciertamente no una historia así bien narrada o cronológicamente narrada, porque detrás de esto hay mucha teología, decíamos. Algunos la sitúan en el Ted Hegag, al sur del Wadi. Génesis 32 sugiere más bien al norte. Y esta situación encajaría también mejor con las otras tradiciones. Volvemos enseguida con Magnyan de Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Nyan de Yarañe'e ofrece el curso modular básico para la Plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el Arrepentimiento, Esther y el Poder Liberador de Dios. Todo por la Plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Más informes al www.sancayetano.com.py Sientan que en unas bodas, un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero Él les dio el mejor. Y a los ciegos curó, el pan también multiplicó. Calmó las aguas en medio de tormentas y por mí se entregó. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda tocar, creo en su palabra y la promesa que regala. Yo creo en un Dios que tanto me amó, que a su único Hijo al mundo envió, por mi salvación. Por mi salvación. Yo creo, 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 En ti, Jesús, yo creo, en ti, Jesús, yo creo. En ti, Jesús, yo creo. Creo, creo, aunque no entienda, creo, en Cristo mi Señor. Creo, 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 en ti, Jesús, yo creo, en tu palabra, creo, en tu camino, creo, en tus promesas. Creo, 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 en ti, Jesús, yo creo, en tu palabra, creo, en tu camino, creo, en tus promesas. Creo, 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 en ti, Jesús, yo creo. En ti, Jesús, yo creo, en tu camino, creo, en tu camino, purely en tus promesas. En tu camino, creo. En tu camino, en tu marketplace, al Cotton hose, en tu palabra. En tu camino, en tu camino, en tu camino, en tu camino, yo creo, en tu camino. como heredad. Desde el 27 miramos en el valle dice Bet-Haran, Bet-Minra, Sukkot y Zafón, el resto del reino de Sihón, rey de Hezbollah. Y el lado oriental del Jordán hasta el extremo del mar de Genezaret le servía de límite, le servía de límite. Entonces el 27 nos dice las siguientes localidades están situadas en el valle del Jordán. Bet-Haran, por ejemplo, ¿verdad? Varios la identifican con Tel-Iqtanu, en las vertientes sur del Wadi-er-Rame. Luego sería el Tel-Beleibil, aunque el nombre previve en el Tel-Minrín. Así se presenta, ¿verdad? Quizás haya que asociar con esta localidad las aguas de Minrín. Ahora, Sukkot, que quiere decir justamente cabañas. Génesis 33, 17, atribuye su fundación a Jacob porque construyó allí una casa y establos para el ganado. A sus vecinos pidió ayuda también Gedeón, nada más cruzar el Jordán en persecución, ¿verdad? En persecución de Seba y Salmuná. Esto nosotros encontramos en el libro de los jueces. Vamos a mirar un poco el capítulo 8, que justamente después nosotros estaremos estudiando el libro de los jueces. Y aquí en este capítulo 8, encontramos esta persecución, ¿verdad? Que reciben. Entonces, el capítulo 8, versículo 8 también, que va en adelante. Desde el 4, incluso 8. Del 4 en adelante de este libro tan interesante. Persecución, dice justamente, y derrota de Seba y Salmuná. Gedeón llegó hasta el Jordán y lo cruzó. Él y los 300 hombres que lo acompañaban estaban cansados y hambrientos. Entonces, dijo a la gente de Sukkot, por favor, traigan un poco de pan para la tropa que me acompaña, porque están agotados de cansancio. Y yo estoy persiguiendo a Seba y a Salmuná, reyes de Madián. Pero los jefes de Sukkot le respondieron, ¿acaso tienes prisionero, prisioneros a Seba y al Salmuná para que le demos pan a tu ejército? Está bien, respondió Gedeón. Cuando el Señor ponga en mis manos a Seba y a Salmuná, desgarraré la carne de ustedes con espinas y cardos del desierto. De allí subió a Penuel y les hizo el mismo pedido. Pero la gente de Penuel le respondió lo mismo que la gente de Sukkot. Entonces Gedeón dijo a los de Penuel, cuando vuelva victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con su ejército. Eran unos 15.000 hombres. Es decir, todos los sobrevivientes del campamento de los orientales, los que habían caído, eran 120.000 armados de espada. 120.000, ahora 15.000 de malas embajas. Gedeón subió por el camino de la montaña, de los nómadas, al este de Nová y de Yojboá y derrotó al ejército cuando se creían seguros. Seba y Salmuná, reyes de Madián, trataron de huir, pero Gedeón los persiguió, los capturó a los dos y sembró el pánico en todo el ejército. Y después vendrá la venganza. Bueno, interesante aquí cómo vuelve a entrar entonces lo que justamente le da en heredad después a Gat. Estamos así con esta Zafón. Ahora Zafón se ha propuesto también como lugar del Elkosh, cinco kilómetros al norte de Ir al-Lah. Bueno, de Ir al-Lah. Según algunos de estos estudiosos nos dicen que el Talmud y Josefo favorecen la identificación con Tel elkosh, lugar de residencia de Jefté, a donde fueron a buscarlos los Efraimitas, esos jueces también 12.1. Y luego tenemos el resto del reino de Sijón. Aquí se refiere al valle hasta el lago de Galilea, con el Jordán como frontera occidental. Luego el territorio de Gat es descrito de este a oeste y las ciudades de sur a norte. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy nosotros así vamos concluyendo, ¿verdad? Con este programa que nos invita a mirar, como decíamos, como objetivo principal es mirar un poco todo lo que como conquista Josué está realizando, sin olvidarnos esa primera parte que hizo Moisés, ¿verdad? Porque también el autor sagrado quiere demostrar esa casa y la añadea a que Moisés y a Poma de Ubea, P-P-P-Yapombo de Ubea, tres, dice, a tres pueblos ella les repartió. Con ángala Josué y a Pua es porque Josué es el que pasó del lado de la Cijorodán. Y aquí comienza a decir cada una de estas herencias. Pero ahora justamente estuvimos reflexionando sobre la tribu de Gat y Rubén, Gat y la mitad de Manasés quienes reciben nada más y nada menos que de las manos, ¿verdad? De Moisés esta repartición de la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos reflexionando. Seguiremos nosotros después justamente con la heredad que va a recibir la media tribu de Manasés. Manasés que viene a continuación. Por el día de hoy nos despedimos. Que tengan entonces un buen estudio bíblico siempre, una buena lectura. No se olviden de seguir reflexionando. Aquí lo que vamos presentando son simplemente indicaciones y en una forma bien generalizada. Peado, porque estamos hablando de Poma de Ubea, lleva para que podamos entender las ideas principales. Hay ciertos capítulos que de cierta manera se nos volverán un poco pesados y un poco áridos. Pero no tengamos miedo de leer y entender porque detrás de cada frase, de cada nombre, encontramos también elementos esenciales. También para ese camino de fe que el autor sagrado está queriendo transmitir. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.